No sale, no sale, no sale, me carga, no me carga, me carga, no me carga, sí me carga Como he dicho, es un juego chino Que está todavía en, bueno, pues no sé si está en beta o bueno, es una demo Que me han enviado y hostia, me ha sorprendido, me ha sorprendido gratamente Vamos a ponerlo un poco, no sé qué hora es, pero Vamos a empezar, de 0V está, hay cosas que no están traducidas De hecho, me he pegado 15 minutos para poder ponerlo en inglés, algo La 1 y 20, bueno, vamos a ver un poquillo a eso La verdad que se ve Y, pues, bueno, esto es lo que tiene La traducción falla un pelo Esperad que me cambie la cámara, a ver si molestamos un poco menos Que lo dudo Vale, la pasta ahí abajo Vamos a subir esto más arriba Ahí Vamos a ir cogiendo movidas Bueno Será que crecen los árboles Carne y demás, me imagino que nos subirá la vida Este es el problema que tiene En Steam En los foros pone que la traducción está en inglés O sea, que el juego está en inglés Pero bueno No está de todo perfecto A saber qué cojones nos ha dicho Esto ahora está en inglés Antes estaba en chino Sí, mira Tiene cositas, tío O sea, está Si le queda un año Sí, un año De curro y está así Mala pinta no tiene Luego tenemos A ver, espera La Bueno, la pet Talentos Tenemos ahí Pues ahí, eso sí, están en chino Esto se da escudo Flechas Esto no tengo ni idea Que ahora voy a desbloquear Equipo que os podemos poner Inscripciones Que nos subirá la vida La resistencia Y la mochila Con distintos objetos Y mapa El tema es eso Que allá arriba nos pone Qué cojones tenemos que hacer Y pues vete a saber Qué tenemos que hacer, macho Vamos a hablar con todos Y vamos a dar una vuelta A ver qué nos encontramos 40 minutos Creo que puede ir a durar No Va bien, eh O sea, no tiene mala pinta El juego, tío Tío, que Puede ser un juego Todavía no vamos a aprender el chino, ¿no? Eso después de Alemania Que te vas a China Aquí nada Bueno, vamos a hablar ¿Qué he hecho? Ah, mira Pues hemos salido Acaba con el protector del Templo de fuego Para cogerlo, ¿vale? Bueno Entrando A ver, mapa Tenemos zoom No hay zoom Coño Bueno, no está mal el mapa Ahí corremos Mira, hay como un Anda, esto es el Bueno, vale Toma ahí Me voy a fechazo tú Comida Y más comida Por un combate tipo Breath of the Wild Esto se da por aquí Podremos avanzar Hostia Nos van a comer estos chinos Hombre, si les queda un año todavía de curro No es donde hay los globos No Incluso va mejor Vale Hecho un vistazo alrededor Para encontrar pistas Lo que no sé es que ahora El cerdo volador En algún momento Igual nos ayuda Vaya Bueno, este me revienta Uy, yo me quemo Coño ¿Cómo vas a usar el bloqueo? Ah, este es el bloqueo Me vas a sacar para uno ¿Cómo vas a usar el bloqueo? 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 pero eso donde a los del decai venga flechas ni tan mal a esto habrá que llevarlo igual camul creo que se lo acabó vamos a hacer si hacemos así cogemos una como comemos ahora aquí estamos jugando que gran pregunta es un juego una beta laguna es una beta que sale finales de año es una demo es un juego chino estamos nos han enviado que estamos echando un vistazo a ver que hay pero me da que por aquí no vamos a pasar no tiene pinta así esperando no es echar un vistazo me ha sorprendido lo pedí hay una página que ya veremos otro día la veremos que es donde viene un montón indie boost que igual igual la conoces para pedir juegos cd y demás y ahí vienen muchos juegos nuevos que si hay un par hay varios juegos que no tiene fecha que ya iremos viendo próximo día hablaremos de algún juego más hablaremos del mine site que sale el 30 también bueno iremos hablando de juegos lo dicho si pilotáis de juegos mi idea es ver juegos que tengan fecha pero al final bueno vamos a ir viendo cosas y ya los iremos recordando cuando salgan estés ahora no lo sé el drum no es un cerdo volador no lo sé con tortillos que está en inglés o sea en chino entonces no tengo nada claro para qué sirve pero algo hará imagino que en algún momento en algún momento algo hará porque tiene talentos algo tiene este cachorro mira está triste ahora y en la derecha parece que tiene como nivel para subir de hecho fíjate tiene habilidades el cerrito volador entonces creo que es un juego para vamos tengo que encontrar una forma de abrir la puerta para subir la pista queda mucho hay que meter alguna movida pero si sale a final de año y ya está así tenemos la típica barra de energía es que el pine que jugamos me gustó mucho es que este tiene mejor calidad sabes cosas como son no no tiene una pinta yo creo que es el segundo chino que veo y hostia tela platá plata 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 formeo ni tan mal joder ni tan mal y esto y esto vamos a ver otro lado totalmente totalmente recomendable el juego este lo tenemos en la lista que me crujen que me crujen lo hemos bloqueado bien o que siempre en la cruz está chichado bueno siempre no pero en este caso sí pero que a veces más eso de que hablas Age of Eternity los indies depende yo creo que la media de un indie la media podría ser unas 10 horas 8 o 10 horas ya de ahí alguno hay que se excede y más hay que son más cortos yo creo que la media pondría sí si es más múltiple así va a tirar con el monodio bueno vaya hostilado no me gusta la idea esta coño si hay otro detrás no sé por qué me da que nos van a crujir hostia tengo carne carne asada y todo que está la más rica seguramente oh me ha ocurrido wolfstein si ah no 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 continuamos ah bueno ni tal mal puede haber sido peor que podemos coger alguna arma más tocha y hacer un poco más de año y nuestra espada ahí del pleistoceno vale es que hemos estado vale quizá los dos estos bien va bien voilà Le falta un botón Ah, coño, podemos esquivar con la B No le falta nada No he dicho nada Uy, me ha comido Joder, me quemo Esta carne está hecha Pero no Ah, vale, cura mucho más Qué tema de espera, macho Ahora ya está Fuera A tu casa Y Ah, sí, eh Oh, de puta madre Qué buena esa Porque la verdad que ojo tiene pintaza Joder, que altomea simplicio Mola el tema No sé qué ha dicho Pero por si acaso Toma Ostras Vaya viaje Vaya viaje, tío Al final Tío, macho Eh, que me crujen Porque así Poca chichi llevo Pa' comer Claro, que me ha gustado mucho Tengo hierbas medicinales A ver si vemos Qué hace esta hierba medicinal Oh, oscura Oye, mal Esto protege, sí Nos cargamos a este Que le queda poco Oh, lo vejía Vaya cabrón Esta fea Vale, mejor no hay hierba medicinal Ni tan mal Vaya afuera Asesor Vale, esto es una bajada Sin más O es para Otra vez Coño, me quemo Hostia, hostia, hostia Qué va, qué va, qué va Ah, vale, estoy para abajo Bueno Os cogí algo de la puerta principal ¿No? Vale, ya está Vamos por abajo Ya por aquí A ver si ya abrimos la puerta Vamos a ver Pues el cerdo tiene algo El cerdo tiene algo Gracias, motor Porque aparece ahí Y no sé qué No sé qué va el cerdo El cerdo estimulador Ahí va No, no sé qué momento Hemos salido Qué raro, ¿no? Teníamos que acabar con alguien Que no hemos acabado con nadie todavía Qué raro Bueno Vamos a dejarlo aquí Tampoco Son las 2-4-20 Ya hemos visto un poco Cómo va el game Ahora cómo va a entrar Había que matar a alguien ¿No? Yo imagino que alguna movida Sí tendrá ¿No? Yo alguna movida sí tendrá Vamos a entrar Y para cuando supuestamente se acaba No sé si puedo explorar más cosas Porque algo nos falta Había que acabar con un bicho, ¿no? Aquí, en teoría Bueno Vale, esto es lo que hemos movido Esta la hemos activado Mira, Richard, vale Esta es la que no teníamos claro Cómo pasar esa zona O sea, podemos salir por lo que se ve Si le damos hacia abajo, salimos Bien, 2020, bueno Lo que pasa es que no se cae en castellano Que eso mola Mola mucho ¡Me caigo! Esto no lo habíamos explorado No, Kamul No tiene No creo que esté La categoría de este juego Falta un año todavía para que salga O sea, es una demo Estamos ahí probándola sin Pero por aquí es donde hemos venido Sí, por aquí hemos venido Cojones, por aquí hemos Vale Tardintalos Puto Kamul Pues no se está para matar al bicho Te vas a probar la cama Ah, tenemos que encontrar otra palanca Claro, ahí me han dicho Que te quedasteis viendo Hay un streamer ahí Hasta las 30 de la mañana Un tío que está jugando al Final Fantasy XIX Un pringao Pues tiene que ser aquí Ahí te lo hay que ir haciendo amigos Tiene alguna forma de pasar esto Pero cuál, claro ¿Cuál la forma es? Ahí estuvimos jugando ¡Ven play! Esto no mola Me falta otro Bueno Pero lo voy a acabar Tú lo has dicho Pronto me parece Es el nuevo El nuevo Ender Scroll Pero bueno Todo puede ser Vamos Que lo tenemos ¿Os habéis dado cuenta de eso? Oh my god ¿Qué es esto? ¿Se ha abierto o sí se ha abierto? Uy Esto Coño Ah, vale Se ha quedado pu Dale Se ha quedado dormido Como Capul Muy bonito Una pintura El tío que la pintó es un genio Perfecto No Maldición Vaya, me he hecho daño Esto sube Oh my god Subimos más arriba Se ha vuelto a guardar Se ha vuelto a guardar Oh, oh No ¿Y ahora? Ah, tengo un salto Toma Hostia Que me he llevado ahí Vale Bien Lo habría puesto en chino Vamos Vamos Vaya, no he contado con esto Me jodas He contado con algo más En serio Esto es todo Esto es todo Esto es todo Amigos A ver si hago por aquí Me sigue faltando una palanca Tío Me sigue faltando una palanca ¿No? Coño, que me caigo otra vez No lo veo Ahí arriba hay algo Bueno, vamos para la puerta Y si la abrimos bien Y si no, pues lo dejamos Y ya está Tampoco Le seguimos la pista A este juego Que pinta muy bien Yo creo que no hemos conseguido nada Pero bueno Es como lo hemos conseguido Bueno Lo vamos a dejar aquí, gente Ya son las 2 de la mañana Este Este, 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 ¿qué? Este Kaku Ancient Seal Bueno, ahora es un juego curioso Un año falta Le seguiremos la pista Lo tenemos ahí Lo subiré Me imagino que lo iniciaré Y lo subiré al canal Pues nada, gente Hasta aquí la charla Y el gameplay de hoy Quería probar otro juego El War Pero lo dejamos para la semana que viene El Warlander Sale para Para febrero Pues un placer, como siempre Motor Warrior Dragon Señor Super Ruriar Gameplay Standard Pero también estás No sé si hay alguien más Igual sí Gracias, como siempre, por estar ahí Son, creo, son las 2 de la madrugada Aquí en Sí, las 2 menos 5 van a dar Casi nada Así que Apuntaros todo esto Que vamos cargaditos Y bueno Mañana seguiremos con los gameplays De no sé qué De Trim Seguramente No sé si No Blue Dragon Le daremos un poco Seguramente Y ya está Un placer, como siempre Charlar con vosotros Jugar con vosotros Y nos vemos Mañana más Y mejor Buenas noches Gracias a todos Hasta luego Adiós Demasiados juegos Hay demasiados juegos ya No me da la vida Si me ganara la vida con esto No diría que no Pero no me da la vida Venga Hasta luego Buenas noches Ya está Ya está No me da la vida con esto No me da la vida con esto No me da la vida con esto Gracias.